Eliazar Gómez. Todo lo que está pasando con Eliazar Gómez porque pues está en la cárcel, todo indica no va a salir, todo indica que no va a salir durante dos meses, es decir, durante el proceso de juicio no tendrá libertad Eliazar Gómez. El viernes pasado a mí me tocó ver entrevistas en Ventaneando de ex mujeres que dijeron pues YouTube yo viví tres casos así súper fuertes como los de esta chica, tres momentos así con Eliazar. O sea, imagina dramas de esas golpizas tres veces y así hay diferentes versiones, hay quien lo defiende, hay quien lo ataca, es todo un tema, es todo un caso, pero Eliazar está en la cárcel. Eso es lo que les podemos decir en este momento. A mí lo que me impresionó el fin de semana, te voy a ser muy honesto, fue en mis redes sociales, en las publicaciones sobre esta información, el ver gente que lo defiende y que habla cosas horribles de estas mujeres, pero son mujeres hablando mal de mujeres. Y eso se me quedó muy presente en la mente y debo decir que hubo por ahí unas personitas que bloqueé porque me parecieron personas que verdaderamente están mandando un mensaje de odio hacia la mujer. Me tocó ver también al gordo de Molina en el gordo y la flaca diciendo que él no entendía por qué las mujeres, fíjate nada más lo que dice el gordo, dice yo no entiendo por qué las mujeres no se enojan o no se manifiestan en México. Bueno, pues viven en la luna, ¿no? ¿En qué mundo vive el gordo? Oye, en Estados Unidos y toman de México lo que les conviene. Debería de leer un poquito más el diario, ¿no? En los programas de espectáculos de Estados Unidos toman de México lo que les conviene, o sea, el chisme, el morbo y la problemática les viene valiendo. Qué superficiales, ¿no? Pero mira, Netflix, por ejemplo, tiene un documental que fue súper popular, el de las tres muertes de Marisela Escobedo. Y ahí vemos que las mujeres se han manifestado durante años y que a ella le costó la vida por reclamar, por pedir justicia. Entonces, las mujeres, por supuesto, que están indignadas en su mayoría, pero también en este país, y es el punto al que te acabo de decir, creo que está muy arraigado también el machismo entre las mujeres. Sí, hay mujeres machistas y yo este fin de semana lo veía en los comentarios justificando y diciendo, no, pues es que las mujeres también provocan y entonces también se lo ganan. Y era una mujer la que escribió eso y yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Perdónenme, nadie se gana una golpiza. Si hay mujeres que provocar en ese momento, te das la media vuelta y te vas. Punto. Eso es lo que hace una persona que razona y que piensa. Pero además, en el caso de Eleazar, y hay que decirlo muy específico, no es un caso. Son muchos. Hay videos insultando a su sex. Entonces, no es una sorpresa. Lo que no entendí es lo de Mauricio Islas, ¿no? Que pito su toque, que vela tiene el retierro. Déjate cuento. Resulta que Mauricio Islas es uno de los varios representantes. La mayoría de los famosos trabajan con varias agencias. A veces trabajan con una en Estados Unidos y luego trabajan con otra en México. Y Mauricio Islas tiene una agencia de representación. Ahí está Ned Michel y hay mucha gente ahí contratada. Y según lo que dicen es muy bueno. Entonces, entre su elenco estaba Eleazar Gómez. Ellos sacan un comunicado deslindándose desde el día uno. Diciendo, no, no, no. No apoyamos esto y no tenemos nada que ver. Y háganse ustedes bolas. Y Mauricio tuvo una obra de teatro este fin de semana. Eden Dorantes, en su canal de YouTube, fue a cubrirlo. Y le quisieron preguntar del tema Eleazar. Y así reaccionó. Espérame, espérame, espérame. ¿Para qué los invitamos en la obra? Yo entiendo que quieran hacer una nota. Desafortunadamente se los tengo a la esquina. Y nos conocemos hace cuántos años. Siempre he estado aquí. Siempre he tratado de estar con ustedes. Pero creo que lo más importante es que lo que están buscando una nota donde no la hay. Nosotros como agencia, yo como persona, no tengo nada que decir. No tenemos nada que comunicar acerca del caso. Ya lo que se tenía que decir lo dijimos. Les digo con mucho amor. Los invitamos a ver Distorsión. Hablemos de Distorsión. Les puedo contar. Estoy contento. Estoy emocionado. Estoy nervioso. Es mi primera obra. Estoy feliz. Y eso, pues, es a lo que venimos. Lo que teníamos que hablar de ese asunto, lo hablamos ya hace dos días. Ya está un comunicado. Y justamente es eso. No tenemos nada más que decir. No tengo nada más que comentar. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo también te lo digo. O sea, me confundí también porque, por ejemplo, en la cuenta del azar estaba la cuenta de Make It. Y ahorita ya no aparece la cuenta de Make It. Entonces, eso no me queda claro. ¿Qué no te queda claro? Creo que eso está más claro. Justamente, justamente porque ya nosotros ya no tenemos nada que ver en ese asunto. O sea, de repente no estamos en su cuenta. Nosotros no tenemos acceso a su cuenta. Creo que eso está más claro que el agua. Nosotros ya no tenemos nada que ver en ese asunto. Es un asunto desafortunado. Pero nosotros ya dijimos lo que tenemos que decir como agencia. Así que, muchas gracias. Muchísimas gracias. Te puedo hablar de distorsión, lo que gustes. Con muchísimo cariño. Estoy contento. No tenemos nada que comentar en eso. O sea, perdió a su representante en México, por lo que entendemos. Él dice, pues, ¿qué no te queda claro? Que si ya no aparece en el perfil es que ya no tiene nada que ver con él. O sea, en cuanto pasó esto, Mauricio les dijo adiós el azar de esta agencia. Así, tal cual. Sin esperarse a que haya un trato entre ellos. Porque el azar está en la cárcel. Bueno, aquí nos explica Norma Andrea, que nuestra farandulera abogada, nos explica, le dieron prisión preventiva. ¿Ok? Pues, se tiene temor fundado de que se dé a la fuga. ¿Ok? Si le fijan, si le fijarán medida cautelar de fianza y salir del penal. ¿Ok? Ok. Eso es lo que dice nuestra abogada farandulera. Tienen miedo de que diga, con permiso, ya me voy y no voy a responder. Mira, dice Roselvira Huamani, lo de Maribel Guardia defendiendo a Eleazar la decepcionó. También, pero ya cambió la postura, ¿no? Sí. Oye, por cierto, me decías que hay un desastre en Facebook. Para que, es que los mismos faranduleros los pueden denunciar. Sí, anda uno ahí, pero no sé cómo bloquearlo. Alguien que nos está diciendo muchas grosidades en Facebook, este, ustedes mismos lo pueden ahí bloquear, repórtenlo y se va del chat y a lo mejor se les suspende su Facebook. Vámonos con Maribel Guardia, quien cambió su postura. Al principio habló del tema y dijo, no sé, como que fue mucho más empática con Eleazar. Y entonces la gente empezó a decir, ¿cómo Maribel? Pues ella es una mujer como muy coherente, muy tranquila. ¿Cómo puedes apoyar la violencia? Recordemos que la información fue como saliendo a cuentagotas, ¿no? Y después salieron las imágenes de esta mujer que lo está acusando de quererla estrangular. Maribel Guardia, el fin de semana, sube otro video ya con otra postura. Escuchémosla. Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. El otro día saliendo de Televisa, me preguntaron sobre Eleazar Gómez y me dijeron que había tenido un problema con una novia. Yo no sabía nada del caso. Y lo que dije de él es mi experiencia de la que he tenido, de mi convivencia con él. Llegando a mi casa, me documenté. Y realmente fue terrible ver las fotos y las imágenes de Stephanie, la víctima. Me dolió muchísimo como mujer. Me dolió mucho también el sufrimiento de la madre de Eleazar y de su hermana, a las que les tengo un gran cariño. Pero mucho más la violencia contra las mujeres. No podemos permitirlo. Los feminicidios en México y en el mundo entero crecen todos los días. Hay que parar la violencia contra las mujeres. En caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos. A una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Esta es mi posición al respecto. Bueno, ahí está lo que dijo Maribel Guardia. Como lo pudimos ver, cambió su postura y tuvo mucha mayor empatía con la chica que está acusando a Eleazar Gómez. Ahora, este tema tiene muchas aristas, mucho de dónde debatir. Pero creo que lo que es irrefutable es que Eleazar tiene un antecedente y un historial violento. Eso es irrefutable. Eso está en pruebas. Eso está en historias. Ya lo que haya sucedido en la intimidad de ellos, supongo que se irá sabiendo. Ahora, Gloria Trevi también sacó un video, ¿te acuerdas? En contra de la violencia contra la mujer y literalmente contra Eleazar Gómez, ¿no? No dijo su nombre, pero sí lo sacó el día de la golpiza. Entonces era para él, obviamente. Y mucha gente en las redes empezó a decir, ¿pero cómo Gloria Trevi se atreve a sacar un video defendiendo a la mujer si ella, por lo que fue acusada? Y recordemos que efectivamente sí fue acusada, pero también fue exonerada. Y la palabra exonerada muchas veces no se menciona. Es decir, a ella no se le encontraron pruebas ni nada y se le quitaron todos los cargos y toda la historia que vimos en las leyes mexicanas. Fue exonerada, no fue solamente puesta en libertad, porque sí, eso a muchos se les ha olvidado. O sea, salió inocente. Es inocente según la justicia mexicana, ¿no? La justicia mexicana declaró a Gloria Trevi inocente. Y miren, ocurre esto. Esto ustedes no lo han visto en ningún medio. A Liliana Regueiro, esta chica argentina, que en su momento, pues, se le acusó de haber tirado los restos de la hija de Gloria Trevi, a Nadalai, a un río en Brasil, y que hoy por hoy se lleva bien con Gloria Trevi y será una de las testigos, si el juicio entre Pati Chapoy y Gloria se llega a dar, a favor de Gloria, sí, a favor de Gloria, a través de Instagram defendió con uñas y dientes a Gloria Trevi. Sale y publica un mensaje que me parece muy interesante, porque no la está defendiendo cualquier mujer. La está defendiendo una de las personas que en su momento la acusó públicamente y a través de entrevistas. Y además, pues, una persona que fue señalada por hacer una de las atrocidades más grandes, ¿no? Dijo, ella soy yo, y hoy y siempre la voy a defender a ella y a cualquier mujer que pueda estar sufriendo violencia. Gloria, ya basta de culpar a las víctimas, ya basta de condenar. Gloria tiene todo el derecho del mundo de hablar y defender a cualquier mujer, porque no solo sufrió violencia, abusos físicos y psicológicos durante años, al igual que yo y otras personas, sino que además fue privada de su libertad de manera doble, por haber sido leal y compasiva con alguien que no lo fue con ella, y solo supo engañar y hacer mucho daño. Porque muchas veces nos condenamos a nosotros, porque muchas veces nos condenamos a nosotras mismas para que no sufra nuestros seres queridos. Y por eso no hablamos, porque así como puede llevar poco tiempo destruir la autoestima de una persona, por el contrario, puede llevar mucho más tiempo sanar y aceptar que está mal lo que vives y poder superarlo. Y sumado a eso, tenemos un sistema de justicia que al no estar preparado, juzga primero siempre a las mujeres, preguntándose qué hicieron para merecer lo sucedido. Ese fue el mensaje de la argentina Liliana Regueiro a favor de Gloria Trevi. Y vuelve a salir, bueno, pues por el video se resucita todo el clan Trevi Andrade, ¿no? El tema, el tema está en boca de todo mundo, porque todo mundo, bueno, es que mucha gente, ya hay generaciones que desconocen el caso, ¿eh? Es que aquí alguien, personas preguntan que si qué hizo Gloria Trevi, ¿no? Es que es real, muchos millennials o generaciones más recientes ya no vienen con toda esta información. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? Y entonces estas, estas jóvenes iban naciendo. Sí. No, no les tocó y entonces, pues claro. El caso se empezó a saber en 1997. No, pues ahorita. Entonces alguien de 23 años. No sabe ni qué onda, ¿no? No sabe, no sabe, porque fueron esos años en los que fue un caso sumamente mediático y que a través de la televisión se litigó mucho. Es decir, hubo muchísimos testimonios. A finales de los noventas, dice Miguel. Exacto.